Así que lo que decidimos desde la organización de la Semana de la No Violencia fue hacer una actividad que involucrara a los estudiantes y que la hiciéramos tratando de recuperar las culturas originarias. La Semana de la No Violencia es una actividad conjunta de más de 20 organizaciones de Mar del Plata, organizaciones sociales, culturales, artísticas, y una de esas organizaciones es el Grupo Cultural Educativo Avia Yala, el cual participa nuestra amiga Norma Conde, quien es la que, de alguna manera, decidimos con ella organizar esta actividad aquí en el Museo José Hernández. El Día Internacional de la No Violencia es el 2 de octubre. Este es el símbolo internacional de la no violencia, esta mandala, que es una fuerza centrífuga que es parte de un centro y se va expandiendo hacia los demás. Este símbolo se va a formar el próximo sábado en Playa Varese, en Mar del Plata, así que estamos invitándolo a todos a que participen. La idea es que sea un símbolo multitudinario. Así que eso se va a hacer a las 2 de la tarde, en Playa Varese, y estamos convocando a todo el mundo, estudiantes, gente mayor, jubilados, artísticas, a todas las familias. Todos los que tengan vocación y quieran una sociedad sin violencia, los estamos invitando a que sean parte de ese momento. Así que bueno, Norma, yo te invito a que presentes un poco la actividad, el programa de actividades para ahora. Gracias por estar. No, ante todo... Un aplauso para el señor. Exactamente. Y gracias por estar. Sí, nosotros nos sentimos parte de esta semana de la no violencia, porque el trabajo de Aviala, que ahora les vamos a explicar qué significa, precisamente es eso. Es la unión de las culturas, la unión de las razas, la unión desde dónde, desde dónde tiene que nacer una verdadera conciencia, y que es la unión desde el corazón. Cuando nosotros nos unimos desde el corazón con el otro, todo lo que hoy se llama discriminación no existe. Y nosotros, además, como difusores de la cultura de los pueblos originarios, trabajamos la no violencia, nosotros desde la no violencia de los humanos, sino desde la no violencia al planeta que hoy nos toca vivir, que ya no se llama Más Planeta, ustedes lo saben, y ahora Pincén, que les voy a presentar a quienes nos acompañan en este momento. La tarea de Aviala, precisamente, es esto, llevar paz, llevar armonía. ¿Por qué? Porque le hemos aprendido, precisamente, de las culturas de los pueblos originarios. Desde nuestro nombre, no podemos ser desleales a ese nombre. El nombre de Aviala significa lo que hoy se conoce como un continente americano. ¿Y saben lo que significa Aviala en su idioma original, en su lengua originaria? Precisamente, tierra sin mal, tierra fértil, tierra de grandes ríos, de grandes montañas, tierra para la prosperidad. Entonces, desde ese paradigma, desde nuestro nombre, no podemos dejar de ser, desde nuestro ser, no violentos. Y cuando Aviala se presenta, se presenta siempre con la compañía de las personas referentes, de comunidades y de naciones, de lo que hoy llamamos Argentina. ¿Por qué Argentina? Porque, económicamente, nosotros no podemos, y ojalá pudiéramos en ningún momento, convocar referentes de otros países, vendrían a ser, de otras naciones que no habitan en nuestro país. Nos manejamos con las personas que están, con los referentes y las de las naciones, de lo que hoy es Argentina. Y, más específicamente, el centro y sur. ¿Por qué? Dirán ustedes, ah, pero ustedes dicen que no son discriminadores y, al final, terminan poniendo fronteras. No. Porque nosotros tenemos que saber quiénes somos, qué suelo pisamos, qué aire respiramos y qué comida comemos de que nos da ese suelo. Y ese suelo, hoy, que es Mar del Plata, forma parte de la región centro del país. El centro-sur del país es lo más cercano a nuestros preexistentes en la región. Por eso, en esta oportunidad, nos acompaña el cacique Lorenzo Pincel. Vicente Lorenzo Pincel, es su bisabuelo. Luis, es bisabuelo. Mi bisabuelo. Ah, en la mañana me pone así. Es de Trenquelau, que tiene una larga trayectoria en lo que es la historia del indigenismo en la Argentina. Es decir, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas que ustedes tanto escucharán por televisión o han leído o han tenido en su profesor de historia, de construcción de ciudadanía a hablar. Aquello de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, Lorenzo es uno de los precursores de esos derechos que hoy los pueblos originarios los toman y los defienden. También estuvo en la reforma de la Constitución del 94. Es decir, que tiene una larga trayectoria. Para que él no esté solito, porque para formar esa unión de culturas que está precisamente estampada en aquella emblema donde está justamente la fotógrafa, ustedes van a ver, ese emblema nos acompaña junto con nuestro estandarte, porque ese emblema representa todas las razas, todas las culturas. Vendría a ser la síntesis de todos los colores del arco iris. Lo pintó el hijo de un compañero fallecido nuestro, Rankele. Entonces, en memoria no solo del compañero, sino de lo que representa el emblema, que precisamente es nuestro paradigma, es decir, una sociedad distinta, una sociedad unida, tratando al diferente, sabiendo que existe lo diverso, pero no tomando a lo diverso como un, a ver, como un, algo que me, como una amenaza. Hay veces nosotros, lo distinto, lo desconocido, nos da, ¿qué nos provoca? Es miedo. Desconfianza, miedo. Y el miedo paraliza. Y ya hago la brecha, pongo la frontera. Si yo no tengo ese miedo, de que no va a pasar nada, y que lo único que vamos a hacer, vamos a ser diversos, porque así fuimos creados, y así fue la gran creación. Tal vez, cambiando y metiéndonos estos paradigmas en nuestro ser y en nuestro corazón, la sociedad estaría distinta hoy. Entonces, para que él no esté solito, y haciendo eso, que yo le decía, del ensamble de cultura, nos acompaña el señor Máximo Méndez. Máximo Méndez, que está allá sentadito atrás, que levanta la manito, es nuestro referente de los quichuas. Es decir, él es profesor de quichua, de la lengua quichua, y su forma de transmitir es a través de la música. Él es guitarrista, y también músico, y cantautor, y profesor de lengua quichua. Entonces, la dualidad, digamos, no la dualidad como hombre y mujer, como femenino y masculino, sino de aquello, de unir un norte y un sur, o un norte y un centro, está dado por estas dos personas que nos acompañan hoy. Ustedes dirán, ¿qué acéfalo se está Aviyala hoy? Sí, porque Aviyala tuvo la suerte, y también, bueno, y sufrimos las consecuencias, ¿no?, de no la presencia física de todo nuestro grupo, que son indígenas. ya locales en Mar del Plata, es decir, residentes en Mar del Plata han tenido que viajar, unos están en Tafí del Valle y otros están en Cafayate, con invitaciones especiales que han recibido a otros eventos que en el mes de octubre es bastante movido, porque ustedes saben que viene el 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos indígenas, hacia un 12, que los pueblos indígenas dicen que es el primer día de resistencia, no es nada de lo que en el calendario escolar ponen, que es el primer día de resistencia, así está dado desde las culturas originarias. Entonces, Lorenzo lo que va a hacer en este momento, yo les explico algo, para después yo dejo de charlar, soy charlatana, me callo y chao. Les explico cómo vamos a desarrollar la actividad si tenemos un cronograma interno, Lorenzo va a hacer su exposición sobre lo que nosotros más llamamos Cruz Pampa, nos va a explicar, porque eso tiene, es la base de toda la filosofía y toda la cosmovisión de todos los pueblos originarios de la vía llana. Entonces, Lorenzo va a hacer un trabajito con ustedes, explicando un poquito, luego va a continuar Máximo, no, vamos a ir al rebueno, Máximo, dijimos, y vos al último cerrás, al último, listo, ¿por qué? Porque nos hemos encontrado que hay mucha, como se llama, está muy mojado, el pasto y demás, entonces, ir al rebueno, ustedes van a conocer un rebueno, saber qué es un rebueno, qué hacemos en el rebueno, los pueblos originarios, todo lo demás, vamos a esperar más cercanito cuando terminamos a las once para ir a ese lugar, entonces, comienza Lorenzo, continúa Máximo, si vemos que está más o menos para hacer algún juego al aire libre, lo vamos a hacer, pero como son juegos de carrera y girarse y esconderse, vamos a terminar medio mojados, bueno, esperemos pasarla a lo más bonito, lo mejor, que contribuamos, que cada uno de ustedes lleve algo a su casa y entre ese algo por allí lleva una pregunta a casa y dice, ¿y yo no seré indígena? ¿no tendré alguna raíz? porque no se olviden que el 58% de la población de la República Argentina tiene raíces indígenas, tiene genes indígenas por mestizaje, entonces, a veces, nuestra carita, nuestros rasgos, una creencia que hay en mi casa, algo que se hace por costumbre, epa, ¿de dónde viene? Tal vez digo, ah, no, viene de Córdoba, de Santiago, de, no sé, de una provincia, ahí está, mi abuela es de Chaco y los abuelos eran indígenas ellos, ahí está, ¿y sabés si eran com, mocoví? no, no sé, sé que eran indígenas, ahí está, ahí hay buchí, hay com, hay mocoví, así que había que buscar un poquito más, tal vez sea tu trabajito informante, bueno, comenzamos, Lorenzo, me olvidé una cosita, la compañera que está conmigo es la otra norma, Norma Krebs, ¿sí somos las normas? normas, las normas desanormadas, este, ella es la, la parte técnica y todo lo demás y una compañera realmente que, que es mi, mi otra parte, ¿no? porque en eso estamos las coordinadoras. Déjame presentar a los amigos que vinieron por la organización de la semana de la no violencia, Marcela López, el docente. Muchas gracias. Gracias. Y es un cronón que se encarga de toda la documentación así que después van a estar los videos por ahí. Oh, el escrache, él se puede poder el escrache. Vos porque no sabés. Qué vivo. Bueno, yo, es como el que toca, nunca lo he hecho. Y quiero agradecerle a Mariana que apenas leyó el programa se enganchó y dijo... O sea, nosotros venimos con la escuela, bueno, la escuela técnica número 3, amigo Faustino Sarmiento, tenemos alumnos de tercera o tercera, son mis alumnos de construcción ciudadana, con ellos estamos trabajando un proyecto de Daniel López, el desarme del misil, entonces los chicos han estado colocando en el misil todas actitudes violentas y ahora tenemos que hacer el desarme, o sea, que es para vos la violencia, que te genera violencia. Entonces han estado escribiendo distintas formas de violencia y ahora tenemos que hacer el desarme que es ser actos no violentos, o sea, ante un acto violento sacando el papelito, volver a poner otro papelito que signifique un acto no violento. Exacto. Estamos haciendo esa actividad que es un proyecto del señor Daniel López que anda por ahí, levanta la mano por ahí y después traje alumnos también. Felicitaciones. Nosotros. Hay un grupo de alumnos del cuarto o quinto año que vinieron a cargo de la profesora Adriana Solari que es profesora de salud y adolescencia y que bueno, ella siempre conmigo estamos con esto del tema de la no violencia, el tratar de la toma de conciencia de lo que significa la violencia, que no solamente la guerra y eso, sino que hay muchas formas de violencia en el aula, en los comportamientos, en las actitudes. Era lo que yo decía un poco al principio. Adriana Solari. Andá por hoy. O sea que bueno, y la idea es tratar de institucionalizar la semana o la vivencia el año que viene en la escuela hacerlo un poco más. Pero bueno, estamos como... No, no, no. Todo se empieza. Exacto. Es decir, están en proceso de... Y es muy bonito nunca olvidar el proceso. Exacto. Porque si no, parece que caen en el... Y nos acompañan los profesores Hugo Rosa, Jorge Ditonto y Fabiana Bosco también con nosotros. Viniendo del ámbito de la docencia sé lo que es mover niños y todo lo que... Sí, todo el papelerío que hay que dar para antes. Así que muchísimas gracias de lo más agradecido, de lo más, digamos, a ver, crean compromiso ustedes, Carandita. Sí. Porque a veces uno tira una idea y tú tienes tanto que no sabe a dónde va a terminar. Y esto de la no violencia era lo que yo les decía. No solamente la violencia entre los seres humanos. Hay mucha violencia que nosotros no nos damos cuenta que lo hacemos. Yo llegué acá hoy a las 8 de la mañana y lo primero que hice fue levantar todas las bolsas de basura que había tiradas por cualquier lado. Por la gente que había estado ayer. Y las que están... Si yo hablo con esas personas me van a decir pero yo no me peleé con nadie. Tuvimos bárbaros, la pasamos bomba. No, mi amor. El tacho que vos dejaste ahí, la botella y todo lo demás, hiciste una violencia que no te imaginás. Porque eso produce contaminaciones y demás a los que vienen de esta casita grande que nos tocó a vivir hoy es de todos. Esa es la palabra que tal vez se tienen que llevar hoy. Que es la que estaba acá. La palabra preexistente. Que después con todo lo que vino después estamos viviendo los momentos que estamos viviendo. Ella habla de misiles, se habla de medio ambiente, se habla de discriminación. Ustedes ven, yo miraba el programa de la no violencia. Yo decía, cuánta cosa. Y nos quedamos con un montón de actividades que no se pueden hacer porque no alcanzan a una semana. Un poco el objetivo de la semana de la no violencia es mostrar a la violencia segmentada en distintos aspectos. La violencia de género, la violencia, la discriminación a los pueblos originarios, la discriminación en general, la violencia económica, la trata de personas. Es decir, hay un montón de formas de violencia a las que incluso a los medios de comunicación que también son fuentes de violencia, nos muestran todos los días. Pero lo que tenemos que entender, y esa es la idea de la semana de la no violencia, es que estamos en una cultura violenta. ¿Dónde estamos? El origen de todas esas formas de violencia es la cultura que respiramos todos los días. Y lo que tenemos que tratar es de cambiar la cultura violenta, individualista, discriminatoria, por una cultura solidaria y no violenta. por eso lo que hacemos en esta semana es generar conciencia. Pero hay que ser violento todo el año, porque si no estamos generando conciencia durante una semana y después nos olvidamos. Ahora qué lindo sería, Osvaldo, que estos chicos no tuvieran que armar ni jornadas, ni siquiera el minuto de la no violencia. Ojalá, ¿no? Esa sería nuestra misión en este momento. Pero sería bonito porque ahí estaría el verdadero cambio y el verdadero nuevo mundo. Y déjame decir también que hay que diferenciar entre la no violencia y la paz. ¿Sí? Me parece que tenemos que comprender que la paz es un estado de no beligerancia. Es algo a lo que se aspira pero es un estado. La no violencia es una actitud de vida. Es algo que llevamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todos los días tenemos una actitud de vida no violenta. ¿Se entiende la diferencia? No quiere decir soy un tonto que me aguanto todo. Eso justamente les quería decir que tampoco es decir bueno, me agreden y me quedo con tolerancia es una forma de violencia. Yo lo mato. Pero sin usar la violencia como forma de respuesta. ¿Y si lo mato no se matar? ¿Eh? Nosotros. Nosotros. Exacto. Están las armas para el diálogo mediante alguna postura. Bueno, eso. Bueno, bueno. A ver, Lorenzo. ¿Ustedes cómo no eran violentos? Violentos no eran. Sí tenían su grande despiole entre nación y nación pero no de la forma que se ha instalado. Bueno, Marín, Marín.